Pero yo lo tomo como una lección, un aprendizaje que me ha servido mucho. Quiero presentar este tema del señor Alberto Cotes, que se llama Parábola de Comunismo. Uno va subiendo a la pija, de a cuatro los primeros escalones. Tiene todas las luces encendidas, el corazón repleto de ilusiones. Uno va quemando energías, es joven, tiene fe y está segura. Soltándole la rienda a su osadía, llegará sin retrasos el futuro. Y uno sube, 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 flotando como un globo en el espacio. Los humos los confunde con las nubes, subestimando a todos los de abajo. Y uno sigue, 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 sumando a las glorias y ambiciones. No sabe en realidad lo que persigue. Y va de distorsión en distorsiones. Y uno es un montón de etiquetas, es un escaparate, un decorador. Un simple personaje de opereta, un fruto de consumo consumado. Y uno es una simple herramienta, que tiran cuando ya cae el desuso. Y uno lo sabe pero no es carmienta, sigue aferrado la ilusión que puso. Y uno piensa, 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 que siempre seguirá en el candelero. Que nunca debe vaciarse su despensa, que aún queda mucha tinta en el pintero. Y uno sigue, 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 cautivo de su imagen, caminando. El ego desbordado no coincide, que muchos otros vendan embutando. Y uno va teniendo evidencias, ya no recibe flores, ni palmadas. Rechaza que empezó su decadencia, que va por la escalera de bajada. Y uno alza su voz, que protesta, suplica por seguir estando a bordo. Y duda cuando nadie le contesta, si se ha quedado nudo, o si son sordos. No quiere por orgullo lamentarse, que ya no es quien baraja la baraja. Y se ha guardado un as, para jugarse, y uno baja, 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 baja. Desciende lentamente hacia el olvido. Hay algo en su balance, que no encaja, lo que ha querido ser, y que no ha sido. Y uno queda solo en la mesa, migando su pasado amargamente. Le cuesta confesar, que ha sido presa, de un canto de sirenas, permanente. Y uno es una isla desierta, un médano en el mar, un espejismo. Empieza por abrir todas las puertas, y termina a solas con sí mismo. Gracias. 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 Gracias.